Garreque, Garreque, Garreque El vino y el aguardiente, para decirme con licor Yo digo que el aguardiente, porque este borrachador Me volvió a presidente, a mi hijo gobernador Garreque, 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 Garreque Me volvió con la postura, sabiendo que era la muerte Sabiendo que era la muerte, me encontré con la cuerda Me dejó la testaruda, porque este borrachador Me volvió a presidente, a mi hijo gobernador Me volvió con la postura, sabiendo que era la muerte Garreque, Garreque, Garreque Garreque, Garreque, Garreque